Muy buen día a todos, el día de hoy, bueno, iniciamos ya las sesiones como ustedes lo están viendo, ya presenciales las sesiones generales. Y bueno, el doctor Juárez Díaz nos va a hacer favor, jefe de urgencias, nos va a hacer favor de presentar este tema tan interesante que es atención integral a la mujer embarazada en urgencias. Espero que sea de mucho provecho para, sobre todo para los residentes de nuevo ingreso y para todos en general. Adelante, doctor. Buenos días a todos, primeramente les agradecemos a todos su puntualidad y su atención y qué bueno que nos podemos o tenemos la oportunidad una vez más de estar aquí en estas aulas compartiendo alguna información. Y bueno, vamos a empezar a ver un tema fundamental que somos nosotros la puerta de entrada y lo que se ha venido trabajando en el servicio de urgencias. ¿Por qué es importante la salud materna y por qué es importante la morbimortalidad materna? Tenemos que la mejora de la salud materna y la reducción de la mortalidad materna es un tema que es relevante internacionalmente. Actualmente, como lo sabemos, forma parte del objetivo número tres de los objetivos del desarrollo sostenible, que es salud y bienestar y una parte importante pues habla sobre lo que es la salud materna. Lo que ha pasado del 1997 a la fecha es que la disminución de la muerte materna ha sido considerable hasta del 37 por ciento. Y la proporción de mujeres que sobreviven en el parto en las regiones desarrolladas es 14 veces mayor a las áreas donde son países como el de nosotros, en vías de desarrollo, desarrollados. Eso es muy importante que lo vayamos tomando en cuenta. Tan sólo la mitad de las mujeres de las regiones en desarrollo reciben cantidad recomendada de atención médica que se necesitan durante el embarazo. Un gran aumento de mujeres adolescentes embarazadas, con auge en los noventas, también ha disminuido. Son cosas que se ha estado logrando, se ha estado trabajando gracias a las metas de la OMS. Sin embargo, pues la edad de riesgo predispone a múltiples complicaciones obstétricas, sobre todo pues obviamente hablamos de las mujeres embarazadas. Ahora vamos a ver cuáles son los motivos de consulta obstétrica. Si los dividimos entre primero y segundo y tercer trimestre, los podemos clasificar básicamente por los más comunes. El primero va a ser el dolor pélvico, tenemos pacientes que vienen por sangrado transvaginal, flujo o pérdidas transvaginales como lo que sería líquido, náuseas, vómito y algunas pacientes, sólo una porción muy pequeña vienen porque consideran que están embarazadas o piensan que están embarazadas, vienen por amenorrea. En cuanto al segundo y el tercer trimestre, las causas más comunes de motivos de consulta obstétrica en el área de urgencias va a ser el dolor obstétrico, las pérdidas transvaginales, que sabemos que pueden ser líquido, sangre o flujo, las molestias urinarias, que es un gran porcentaje también de las pacientes, la ausencia y la disminución de los movimientos fetales, el edema o cefalea que las pacientes nos van a referir, la edad gestacional y bueno, actualmente los síntomas respiratorios como fue el año pasado. Ahora, todas nuestras pacientes que llegan al área de urgencias, nuestra labor es decir, si la paciente tiene una urgencia calificada o es una urgencia sentida y para eso nosotros tenemos o nos consideramos pioneros en lo que es el desarrollo del triaje obstétrico, que van a ser temas que vamos a ver en una semana aproximadamente. Y bueno, el triaje obstétrico es básicamente, lo debemos de conocer todos nosotros que trabajamos en un hospital materno perinatal, en el cual se clasifica a las pacientes en tres colores. El primer color es el color rojo, que significa que nuestra paciente tiene una emergencia, una urgencia y tenemos que atenderla inmediatamente y la mayoría de estas están incluidas que tenemos que activar el código mater. Después tenemos el triaje amarillo, que son pacientes que sí tienen una urgencia calificada como ruptura de membranas, que se califica como un triaje obstétrico amarillo o como una hipertensión que no es una urgencia hipertensiva, como un 140-90 o 150-100, sin datos de encefalopatía hipertensiva, que nos va a hacer clasificar a nuestras pacientes como triaje amarillo. Estas pacientes nosotros las debemos de ver en 15 minutos y por eso existe esa clasificación. Y por último tenemos el triaje verde, que es cuando la paciente todo está normal, es un embarazo de término, aparentemente viene a revisión, no trae dolor obstétrico, no tiene ruptura de membranas, no tiene sangrado. Entonces, esas pacientes que tienen un triaje verde, pues las podemos ver hasta en 60 minutos. Pero aquí es muy importante que nosotros como servicio de urgencias, como triaje, les explicamos a estas pacientes que su urgencia, porque para todas las pacientes que vienen aquí, vienen con un estrés de no conocer su cuerpo, vienen con el estrés de saber que el embarazo pues es en general difícil para la mayoría de estas pacientes. Sabemos que atendemos un gran porcentaje de mujeres embarazadas, hasta el 40% de las pacientes que vemos en el área de urgencias son embarazadas, adolescentes. Entonces, estas pacientes pues ni siquiera tienen todavía la madurez tanto mental y no tienen tampoco la escolaridad suficiente como para entender grandes cosas de los cambios normales en el embarazo. Entonces, nuestra función ahí es explicarle a todas nuestras pacientes que lleguen al área de urgencias, cuál es una urgencia calificada o sentida. Una vez que elaboramos el triaje, si es un triaje verde, les comentamos a las pacientes que no presentan en este momento signos de urgencia y por lo tanto pueden esperar en la sala de espera de 30 a 60 minutos y es normal y hay que tranquilizarla. Eso es muy importante para nosotros. He estado observando que la mayoría de los residentes también no conocen lo que es el triaje obstétrico y es una hoja que llenamos todos los días y que nosotros somos pioneros porque trabajamos en ese triaje durante varios años para ese desarrollo. Después de que las clasificamos en este triaje, tenemos una división en la atención de las pacientes. Esto es muy importante, el trabajo en equipo siempre va a ser mejor que todos, que hacer todo juntos. Entonces, tenemos tres áreas designadas para la atención de nuestras pacientes en urgencias. La primera es el área de choque, que está destinado precisamente para los códigos MATER y código LILA. Después tenemos el área de código rojo. El área de código rojo son seis camas en las cuales se encuentra monitor para la paciente y monitor fetal. ¿Cuál sería la diferencia entre el código verde y eso? Precisamente el equipamiento que contamos con estas pacientes. Aquí cada una de estas pacientes tiene su monitor completo y podemos vigilarlas continuamente. En cambio, en el código verde no contamos con todos los suficientes monitores, entonces lo comparten. Y las pacientes que van a ingresar al código rojo son todas aquellas pacientes que tienen alguna patología o alguna comorbilidad que les hace ser o tener mayor énfasis y ponerles más vigilancia a estas pacientes. Y en el área de código verde vamos a ver a aquellas pacientes que solamente vamos a preparar para posteriormente pasar al área de tococirugía, que es donde vamos a resolver o finalizar ese embarazo por la vía que amerite. Los códigos mater y los códigos lila, pues como ya lo sabemos que también lo vamos a repasar la siguiente semana, debemos de activarlo de acuerdo a nuestro triage. Y el triage no solo se elabora en la puerta de entrada, el triage obstétrico lo podemos elaborar en cualquier área del hospital con los signos que aparecen ahí que vamos a ver y lo tenemos, estamos obligados a activarlo. Cualquier personal médico está obligado a activar, una vez que detecta una señal roja, un triage rojo, tenemos que activar el código mater. Lo ideal es activarlo pasar al área de choque porque es el área donde contamos con el carro rojo, contamos con una lámpara especializada de equipo y es donde se puede integrar el código mater de la mejor manera. Sin embargo, lo podemos activar tanto en código rojo como en verde y que nos ha pasado cuando tenemos una saturación de pacientes importante que además es también muy común. Hemos incluso activado pues códigos mater, tres códigos mater en la misma sala de choque. Y bueno, del año pasado a la fecha, pues hemos activado también bastantes códigos LILA que recordemos que son pacientes que tienen sospecha o confirmación de COVID-19 y el embarazo. ¿Cuál es nuestra labor en urgencias? Nuestra labor más importante es la detección precisamente de todas este tipo de patologías que son las emergencias obstétricas. Como tal, tenemos la hemorragia obstétrica, obviamente cuando la tenemos visible, pues hay que activar el código mater. Tenemos una paciente con hemorragia obstétrica que puede ser por una placenta invasora, un desprendimiento de placenta, una placenta previa o incluso algún aborto que llegue con una hemorragia mayor. Esas son las que tenemos que activar y tenemos que pasarlas a la área de choque. La hipertensión y el embarazo es nuestra segunda causa de activaciones de código mater. En estas, pues obviamente incluimos lo que es nuestra preclamcia severa o nuestras hipertensas crónicas descontroladas o más preclamcia sobreagregada. Lo único que tenemos que hacer realmente es tomar signos vitales y podemos activar un código mater de esta manera. El COVID-19 y el embarazo fue la otra causa que tenemos como tal de las emergencias obstétricas. Sabemos que cualquier paciente que llegue con sospecha o ya confirmada, tenemos que activar el código lila y solamente si tiene algún otro síntoma como desaturación menor de 92%, menos de 90%, una polipnea arriba de 25 respiraciones por minuto, datos de insuficiencia respiratoria. Son aquellos pacientes donde los vamos a activar código mater y código lila. Siempre recordando que es muy importante en estas pacientes portar el equipo de protección personal antes del ingreso, siempre en la medida de lo posible. Otra de las emergencias obstétricas que estamos obligados a descartar es el diabetes y embarazo. Muchas de nuestras pacientes llegan en ayuno con glucemias muy altas y algunas otras llegan incluso pues que acaban de comer o desayunar y es también común y es importante preguntar eso. Sin embargo, pues más adelante también vamos a ver que contamos con equipo de laboratorio donde podemos hacer algunas pruebas y nosotros como servicio de urgencia estamos obligados a descartar alguna complicación de la diabetes o algún descontrol o descompensación metabólica y por lo tanto pues interna a nuestra paciente. Otra de las cosas que tenemos que destacar es el aborto, una patología muy importante que también fue o ha sido y sigue siendo dentro de las primeras 10 causas de muerte materna en México, el aborto. Un aborto mal diagnosticado, un aborto que nosotros no vemos a tiempo pues se puede complicar con hemorragia obstéptrica, con sepsis y por lo tanto es de suma importancia que nosotros diagnostiquemos bien a estas pacientes y les ofrezcamos el mejor manejo terapéutico. Sabemos que en el área de urgencias hemos estado trabajando un protocolo durante más de dos años, durante más de tres años de hecho, que es el aborto médico. En el aborto médico nosotros a las pacientes que son del primer trimestre les podemos presentar esta opción terapéutica que de hecho pues está avalada por la OMS desde el 2010 y la cual nos dice que tiene un 95 o un 98% de éxito si utilizamos la combinación de dos medicamentos que es la mifepristona y el misoprostol. Estos pacientes lo único que tendrían que hacer es tomar estos medicamentos como nosotros lo vamos a recetar de acuerdo a las semanas y después nosotros mismos las citamos en el área de urgencias para tomarles un ultrasonido control y ver que el éxito, que si hubo éxito o no hubo éxito. Del protocolo que llevamos, de más de 200 pacientes que llevamos con aborto médico, solamente tres han regresado porque no funcionó el tratamiento, ¿sale? Obviamente tiene algunas contraindicaciones que ya también las hemos visto en el área de urgencias. ¿Qué otra cosa estamos obligados a hacer? Como ya vimos en las causas del primer trimestre las pacientes pueden venir con dolor pélvico, pueden venir con sangrado transvaginal, pueden venir con simplemente amenorrea y nosotros contamos con un área de ultrasonido, un consultorio y ahí es donde nosotros tenemos que tratar de visualizar precisamente ya sea con alguno de nuestros transductores, ya sea el abdominal o el endocavitario, la patología de embarazo ectópico, que es una emergencia obstétrica. Una paciente que tiene un embarazo ectópico roto se puede convertir en un código MATER, transfusión, está en terapia intensiva, cosas que pues obviamente nosotros con una buena detección pudiéramos evitar. La enfermedad trofoblástica gestacional, también sabemos que es una de las causas de hemorragia de la primera mitad del embarazo y estamos también obligados nosotros a realizar un ultrasonido, desde un rastreo a un ultrasonido para ver si realmente nuestra paciente tiene un embarazo sano o tiene cualquiera de las clasificaciones de la enfermedad trofoblástica. ¿Qué otras emergencias obstétricas vemos en el hospital? Vemos todas las pacientes con insuficiencia renal, lesión renal tanto aguda como crónica que han sido enviadas de todas las sedes o más bien de los otros hospitales de referencia que tenemos, pues nosotros las tenemos que ingresar en el área de urgencia, las tenemos que iniciar el protocolo y posteriormente pues ofrecerles una terapéutica a nuestras pacientes. Algunas van a requerir pues algún reemplazo a corto plazo, a mediano o a largo plazo, algunas nada más lo que requieren es manejo con líquidos y posteriormente pues la lesión renal desaparece. Otra cosa que también tenemos mucho en nuestro hospital son las pancreatitis. Pacientes que llegan con dolor abdominal ya sea en epigastro o a veces también llegan con dolor en hipocondrio derecho, al final de cuentas nosotros vamos diagnosticando con una pancreatitis y esta enfermedad pues recordemos que es una causa también de ingreso a la terapia, que son pacientes que se pueden llegar a complicar demasiado, pueden tener falla multiorgánica y por lo tanto son cosas que también nosotros tenemos que protocolizar en el área de urgencias, no se nos puede ir una paciente con dolor de este tipo y pancreatitis. Otra de las causas que también hemos tenido en el área de urgencias es la trombosis venosa profunda y el embarazo. Pacientes que llegan con edema de miembros pélvicos, que llegan con dolor pélvico o dolor de los miembros pélvicos, perdón, y aumento del mismo. Entonces nosotros estamos obligados también a empezar la clínica y posteriormente pues solicitar el ultrasonido Doppler confirmatorio para estos pacientes. Tenemos también bastantes pacientes que llegan con trastornos hematológicos, todas las trombocitopenias del Estado de México nos las están mandando casi a todos nosotros. ¿Por qué? Porque contamos con el servicio de hematología. Entonces, al contar con este servicio, pues nos llegan las pacientes todas de menos de 100 mil plaquetas, tenemos que iniciar todo lo que es el protocolo de inicio para que posteriormente el servicio de hematología las valore y nos diga si es una trombocitopenia probablemente gestacional, una púrpura autoinmune o incluso lo que hemos tenido, que son leucemias agudas de todos los tipos y que son pacientes que incluso han llegado a perder la vida porque pues ya las agarramos en una etapa no tratable. También tenemos pacientes que han tenido cáncer y embarazo, ya sea de mama y cérvico uterino, que en algunos momentos también hemos protocolizado, hemos ingresado y hemos dicho a estas pacientes, le hemos propuesto a varias pacientes de estas y interrumpimos el embarazo. Obviamente, siempre a un lado al comité que tenemos de ética. Otra patología que tenemos también y que ocupa a gran parte de las pacientes que ocupan también terapia y demor y mortalidad materna es la cardiopatía. Tenemos pacientes con cardiopatías OMS 1, clasificación OMS 1 y tenemos pacientes con cardiopatías clasificación OMS 3, que son también muy delicadas, son graves, son pacientes que pueden llegar a perder la vida, sobre todo por la hipertensión pulmonar que nos llegan a generar y estas pacientes, pues la mayoría de veces llegan con insuficiencia respiratoria o llegan con una desaturación importante y estamos obligados también a activar el código MATE en estas pacientes. Y bueno, de las que mencioné aquí también tenemos el hipertiroidismo que cuando nuestras pacientes llegan con descontrol importante, pues a veces llegan con tormenta tiroidea y son pacientes que también requieren pues manejo por el código MATE y también por endocrinología. ¿Qué más hacemos en el servicio de urgencias? Bueno, también tenemos que ver qué pacientes vamos a hospitalizar y también tenemos pacientes que afortunadamente son urgencias, pero no son pero no son urgencias que requieran activación del código MATE, son pacientes como trabajo de parto cuando vemos pacientes con 5 centímetros arriba de 5 más centímetros de dilatación o actividad uterina regular, son pacientes que ya tenemos que vigilar ingresar y vigilar en nuestra área. La paciente que tiene ruptura de membranas, no importa si es de término o pretérmino, los abortos en evolución, las amenazas de parto pretérmino, las pielonefritis y embarazo porque llegan a tener fiebre, dolor y se pueden complicar y las colestitis crónicas que también es una causa muy común de atención en nuestro servicio y bueno, todos los embarazos de término con indicación materna o fetal para su interrupción ya sea vía abdominal, que es lo más común. Todas las pacientes de medicina materna o fetal que bajan con hipotiroidismo, diabetes, hipertiroidismo, que aunque a veces, la mayoría de veces está en control, pues por patología materna se tienen que internar ya las, cuando es un embarazo de término y decidimos ahí si las vamos a inducir o si las vamos a interrumpir vía abdominal. ¿Qué otra cosa hacemos en el servicio de urgencias? Estamos obligados como hospital, nosotros de tercer nivel, a realizarle a todas las pacientes que se ingresan pruebas de detección de VIH. A todas las pacientes que se ingresan tanto en código verde y código rojo, nosotros tenemos que aplicar estas pruebas que tenemos a la mano, que son suficientes y que se encuentran disponibles en todos los turnos. ¿Para qué? Para nuestra propia protección. Vamos a estar con ellas, a veces pues en los procedimientos tenemos la exposición al fluido y a la sangre de la mamá en el parto o en la cesárea. Entonces, es muy importante que todas las pacientes que lleguen al área de urgencias tengan esta prueba y esta prueba nos ayuda a realizar la enfermería. Nosotros, los médicos, lo que hacemos es platicar con las pacientes, concientizarlas y la mayoría o más bien todas en general, yo no he visto ninguna que ahí se niegue a una prueba de detección de VIH. Y esto es para protección de nosotros, para protección de ella y para protección fetal. ¿Qué otra prueba estamos haciendo actualmente? Bueno, estamos haciendo las pruebas rápidas para la detección de COVID-19. Como sabemos, estas pruebas pues son nasales y nos reportan en 10 minutos el resultado. Entonces, todas las pacientes que están pasando el área de triage deben de tener su prueba rápida de COVID-19 también para protección de nosotros, del personal y de ellos mismos. Tengan o no tengan síntomas porque pues tenemos una donación muy importante de estas pruebas por parte del gobierno. Y bueno, en el área de urgencias nosotros, a todas las pacientes que vamos ingresando o que vemos en las consultas, ya sea de embarazos del primero, segundo y tercer trimestre, la mayoría de las pacientes vienen por algo, no nada más vienen a saludarnos, no vienen a nosotros a lo mejor creemos que vienen por, esta paciente viene por una uña enterrada, viene porque tiene dolor y no tiene dolor, viene porque tiene actividad y lo que tiene es una lumbalgia, pero para ellas es muy importante, el embarazo es algo fundamental en la vida de cualquier persona y a veces nosotros como médicos solo vemos una paciente más o vemos hoy tuve 40 pacientes, hoy tuve 20, hoy tuve un montón, ya estoy cansado, pero en realidad a veces no estamos siendo un poco más por estas pacientes como la identificación de factores de riesgo cruciales para la detección de problemas que tenemos incluso a nivel hospitalario, pues lo que pasa, ¿cuál es nuestro principal problema en el hospital? Pues la saturación de las camas en usines, el que nos cierren salas, el que no tengamos espacio para operar a otras pacientes y esas son cosas que nosotros podemos evitar en las consultas tanto externas como de consulta de urgencias, identificando estos factores de riesgo. Para la ruptura prematura de membranas y el parto pretérmino, sabemos que las infecciones es de lo más importante, el dolor obstétrico, los factores socioepidemiológicos como son la edad de la paciente, a qué se dedica, ese tipo de cosas, son cosas que la mayoría de nuestras pacientes, la mayoría cursa mínimo con dos o tres infecciones durante todo su embarazo y nosotros a veces nada más les damos un antibiótico, no las mandamos a cultivar, no las mandamos a un seguimiento en consulta externa y eso es lo que nosotros tenemos que mejorar. Entonces, por eso les presento que la identificación de factores de riesgo en urgencias es muy importante. Cada paciente que llegue con un cuadro de cervicobaginitis, de infección de vías urinales, además del manejo, debe de tener cultivos y la deberíamos de citar ya sea la clínica del adolescente, la clínica de obstetricia o bien a materno fetal para su seguimiento, porque son pacientes que ya pisaron nuestro hospital y si llegan a tener alguna complicación, nosotros ya somos parte también de esa responsabilidad de cuidar a nuestras pacientes. Otra cosa muy importante que es lo que les comentaba es la edad materna de riesgo, que eso también está muy elevado, la edad materna de riesgo con la ruptura de membranas, con las infecciones, porque son pacientes que no se cuidan, no están conscientes. Tenemos también que ya todas las pacientes que lleguen con placenta previa o placenta invasora, no importa de qué tipo, tenemos que nosotros comentarlas en nuestra clínica de placenta que ahorita funciona principalmente en un chat donde vamos poniendo los datos de esta paciente y todos en el hospital nos vamos enterando de qué vamos a hacer con esta paciente, dependiendo las semanas a qué la citamos, si le hacemos histoscopía, si le hacemos resonancia, si le hacemos valoración por medicina materno fetal y sobre todo pues una interrupción oportuna de estas pacientes, no vamos a dejar que lleguen con trabajo de parto, no vamos a dejar que lleguen en la noche y se puedan llegar a complicarlas, tenemos que interrumpir cuando se encuentra todo el equipo multidisciplinario en la mañana y urgencias pues funciona precisamente detectando la gran mayoría de estas pacientes. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Todas las pacientes que llegan tenemos un ultrasonido disponible que nos ayuda a identificar de manera oportuna alguna malformación o alguna anomalía fetal, ya sea de líquido, de la placenta o alguna malformación de cualquier tipo y para qué hacemos esto pues para tener un diagnóstico prenatal para que cuando nazca nuestra paciente ya sepa que tiene alguna malformación, que tiene algún síndrome, contamos acuérdense con el servicio de medicina materno fetal que nos ayudan tanto en consulta externa como por interconsulta. Otra de las cosas que hacemos en el servicio de urgencias son las valoraciones a pacientes de provida. Las pacientes que llegan con alguna agresión de cualquier tipo ya sea sexual o simplemente físico, nosotros como ginecobstetra estamos obligados a dar esta valoración a todas las pacientes que lleguen. Entonces, en todos los turnos contamos con un médico que puede estar capacitado y conoce bien cuáles son los protocolos de una paciente que llega con este tipo de agresiones. Entonces, al hacer eso pues nosotros podemos dar una profilaxis para enfermedades de transmisión sexual y además tenemos que hacer un interrogatorio dirigido a cada una de nuestras pacientes. Si nosotros detectamos que nuestro paciente es adolescente, que está muy dispersa, no sé, alguna cosa que nosotros identificamos, tenemos que preguntarle a nuestras pacientes si sufre algún tipo de agresión por algún familiar, si fue violada, si le pegan o algún otro tipo de cuestiones, ¿para qué? Para que podamos nosotros elaborar estas pacientes y mandarlas al servicio de provida ya que nosotros las valoramos previamente. La otra cosa que tenemos que hacer y que no se hace en todos los turnos, sobre todo en el nocturno, es la derivación oportuna a las consultas externas. Si se dan cuenta, contamos con una amplia variedad de consultas externas, como es medicina materno-fetal, consulta de obstetricia, consulta del adolescente, consulta de cardiología, nefrología, neurología y de medicina interna, entre otras más que no mencioné. Sin embargo, todas nuestras pacientes deberían de estar englobadas en alguna de estas. ¿Y qué es lo que pasa? No, no tiene nada, 35 semanas, APP, está todo bien, no tiene, y la manda a su casa y perdemos de vista a esa paciente. También hay una paciente primigesta que tuvo infección de vías urinares o que trae cervicobaginitis y la mandamos a su casa. En lugar de ofrecerle a la paciente algo más, recordemos que estamos en un tercer nivel y debemos de preocuparnos por cada una de nuestras pacientes precisamente para que nosotros no tengamos ya nuestra terapia intensiva, nuestra terapia no natal y sobre todo para que nuestras pacientes no lleguen complicadas. Entonces, tenemos que derivarlas a alguna de estas consultas, obviamente con alguna cosa justificada, pero tenemos que derivarlas y es algo que no estamos haciendo en general en todos los turnos. Y bueno, ¿con qué contamos en el servicio de valoración de urgencias? Contamos con un consultorio que tiene una separación como nos lo pide la norma, con una zona de interrogatorio y una zona de exploración física. Aquí es importante saber que siempre tenemos que la integridad de las pacientes tenemos que salvaguardarla y entonces tenemos una cortina que es movible y que nos ayuda precisamente a que la paciente pueda retirarse la ropa y podamos nosotros hacer una exploración ginecológica o obstétrica adecuada. Tenemos un médico especialista a las 24 horas, los 365 días del año que también se encuentra capacitado en el área de urgencias y contamos además con médicos residentes de varios grados en urgencias. También contamos con un cardiotocógrafo y tenemos un equipo de ultrasonido con transductor convexo y transductor cavitario que tiene función Doppler. Obviamente es un ultrasonido que también no para las 24 horas de los 365 días de año entonces va presentando fallas como todo y es importante aquí hacer el paréntesis para saber que cada que usemos este transductor lo cuidemos de la manera más gentil que podamos lo tratemos de la manera más gentil para que nos siga durando la mayor parte del tiempo. Y aquí voy con que tenemos todo esto pues tenemos la valoración del especialista y tenemos el equipo de gabinete con el cual podemos hacer una valoración muy integral realmente cuando mandamos a nuestras pacientes a lo que es este rayos X para hacer un ultrasonido es porque nosotros ya estamos pensando en un diagnóstico y para fines del expediente pues lo mandamos porque necesitamos contar con esa valoración ya que contamos con ese servicio en el hospital. y bueno precisamente hablando de los servicios de apoyo que en realidad son un gran apoyo para el servicio de urgencias pues es laboratorio contamos con un laboratorio que nos puede hacer biometría hemática química sanguínea tiempos de coagulación pruebas de función hepática examen general de orina pruebas en orina perfiles tiroideos gasometrías microscopías cultivos frotis la mayoría de las unidades cerca del Estado de México no cuentan con este gran laboratorio nosotros si contamos con este gran laboratorio que en realidad nos sirve para dictaminar para detectar a todos nuestras pacientes con patologías que ellas pues no nos refieren entonces si tenemos esto de gran apoyo pues tenemos que usarlo obviamente a conciencia y siempre con un diagnóstico ya clínico elaborado pero si tenemos un gran apoyo en laboratorio porque funciona también las 24 horas los 365 días cosa que en otras áreas no tenemos y estamos pensando en una colestad en un hígado graso en una preclancia con criterios en un síndrome de health tenemos todo para hacer el diagnóstico y bueno en el servicio de radiología contamos con un médico radiólogo casi en todos los turnos y contamos con el servicio de tomografía y toma de rayos X y bueno vamos a pasar a ver rápidamente dos indicadores que son muy importantes que nos los pide la federación ahorita vamos a hablar sobre el porcentaje de urgencias reales atendidas en el servicio de urgencias tenemos que de todo del 100% de nuestras pacientes que llegan solamente el 27 y el 35% aproximadamente en lo que va de este año son urgencias reales las demás pacientes pues vienen a revisión vienen porque la citamos vienen revisión de estudios o vienen solamente una consulta porque pues la área de consulta externa estuvo cerrada gran parte del tiempo y venían aquí como que a llevar parte de su control prenatal se dan cuenta el índice de pacientes con urgencias reales no está tan alto que es algo bueno lo que si tenemos alto es el porcentaje de internamientos a urgencias en relación con el total de las pacientes registradas esto significa que si vemos 100 pacientes al día pues estamos ingresando de 48 a 54 pacientes o sea la mitad más o menos en promedio de las pacientes que vienen a consulta las estamos hospitalizando la mayoría las estamos hospitalizando porque si son urgencias pero algunas otras las estamos hospitalizando a lo mejor para hacer protocolos de estudio tal vez no sea una urgencia pero es una paciente por ejemplo con una placenta invasora que en ese momento no está sangrando pero tenemos que hospitalizar para hacerle un protocolo de estudio y valorar la interrupción a corto plazo es por eso que está un poco alto además de que los trabajos de parto como no se consideran como tal una urgencia obstétrica pues no lo clasificamos así sin embargo también es una paciente que requiere hospitalización y vigilancia para su atención próxima en el área de tococirugía es muy importante y por eso puse estas hojas porque a veces hacemos muchas cosas muy bien pero no llenamos las cosas como deben de ser y por lo tanto no registramos las cosas tan bien como deben de ser tenemos una hoja diaria en el servicio de urgencias que es la hoja que llevamos a estadística y que es la hoja que nos sirve para recolectar todos estos datos y para mostrarle tanto al hospital internamente como externamente lo que estamos valorando y lo que tenemos en nuestro servicio de urgencias son realmente datos muy básicos incluso aquí en este hospital tenemos un personal administrativo que nos llena toda esta parte toda esta parte que son datos básicos de la paciente nos los llena un personal administrativo en otras unidades el médico la enfermera es el responsable de llenarlo y aún así a pesar de que nos ayudan a llenar esto no llenamos todos los siguientes rubros y como verán viene pues el nombre la fecha de nacimiento entidad de nacimiento la edad cumplida qué afiliación tiene nuestra paciente si tiene algún número que la mayoría pues no va a tener el tipo de domicilio de donde vive que es muy importante eso porque no lo notamos nada le ponemos toluca y pues no nos sirve de gran cosa son datos importantes tenemos este esto si ya lo debe de llenar el médico si la paciente tuvo atención prehospitalaria que esa atención prehospitalaria pues si viene referida si nuestra paciente ya viene referida así cuánto tiempo se tardó en llegar a qué hora llegó si la paciente tuvo una urgencia calificada y una urgencia no calificada eso es algo que no llenamos nada más nos procuramos por ponerle embarazo 38 semanas trabajo de parte pasa toco pero nunca pusimos si es una urgencia calificada o no es calificada y ahí es donde nos evalúan precisamente este tipo de atenciones cuál es el motivo de atención si tuvo un accidente si es ginecobstétrica nosotros deberemos tachar pues esta siempre a veces tachamos dos cuando sí tuvo un accidente pero en general nada más es esto cuál es el motivo bueno es bien la fecha y hora de alta o sea que ahora terminamos de revisar a nuestra paciente en el área de urgencias porque podemos pasarla ingresarla y ahí va a estar todo el día y nada más a qué hora terminamos de darle su valoración si la damos de alta si fue enviada a hospitalización consulta externa traslada a otra unidad si fue a su domicilio si se fue de fuga si tuvo se fue por voluntad propia o si fue de función todo eso también lo tenemos que llenar aquí en mujer en edad fértil tenemos que poner si está embarazada si ya es puérpera o no está embarazada ni tampoco en el puérperio la afección principal es muy importante a veces llenamos mal estas hojitas y la afección principal siempre tiene que ser la más importante por la que viene nuestra paciente si es un embarazo todas la mayoría pues van a ser obviamente embarazadas porque también tenemos pacientes ginecológicas pero lo más importante a veces no es cuántas semanas tiene nuestra paciente sino más bien la patología por la cual la estamos viendo todas vienen por algo hay que meterles algún diagnóstico a las pacientes de los que vienen el CIE10 obviamente el más importante los más importantes van a ser las emergencias obstétricas que ya mencioné hemorragia preclamcia diabetes hipertensión hipertiroidismo hipotiroidismo es lo que tenemos que poner aquí cardiopatía de tal tipo diabetes descontrolada y abajo ya le podemos poner embarazo de tantas semanas sin trabajo de parto pero aquí me interesa mucho que me pongan en la patología cuál vino si vino porque tiene una infección o tenía dolor aunque no tenga algún criterio para hospitalización amenaza de parto pretérmino amenaza de aborto ¿sale? aquí vamos a ver si tuvimos alguna interconsulta la mayoría de las que interconsultamos son la medicina materno fetal cardiología y nefrología que son las más importantes que tendríamos que anotar aquí y qué médico la valoró después qué procedimiento hicimos en urgencias el primer procedimiento que siempre hacemos es la atención obstétrica ¿por qué? porque hacemos un interrogatorio y hacemos una exploración física el segundo procedimiento que siempre también hacemos es un rastreo con ultrasonido porque tenemos esa capacidad y la otra es si le tomamos laboratorios algún radio CX algún ultrasonido en radiología también lo tenemos que anotar si nosotros le dimos algún medicamento administrado intrahospitalariamente a nuestras pacientes debemos de anotarlo aquí si no es intrahospitalario si le dimos una receta pues no lo anotamos y finalmente pues quién lo hizo el médico que lo revisó con todo y sus datos cédula profesional CURP y su firma y bueno con esto todo esto concluimos que una adecuada valoración en urgencias a final de cuentas va a ser un buen ingreso o una buena este un buen diagnóstico que nos va a ayudar a nosotros a ver nuestra paciente integralmente entonces ¿qué vamos a hacer? pues vamos a tener ingresos hospitalarios oportunos de urgencias calificadas al valorar adecuadamente a nuestras pacientes no vamos a ingresar pacientes que no tengan ningún motivo de ser de estar y la detección y manejo de patologías materno-fetales si se pudiera desde el primer trimestre para disminuir esta morbi-mortalidad materna y prenatal que tenemos y recordar siempre que a pesar de que tengamos muchas pacientes en el área de urgencias el trato digno es fundamental el explicarle a la paciente su patología el que nos firme los consentimientos informados el pasar a su familiar y explicarle por qué se queda por qué no se queda estas pacientes adolescentes primigestas que a veces llegan con una dilatación y tienen mucha actividad uterina mucho dolor a veces el pasar a hablar con sus familiares que observen al embarazo que vean el ultrasonido lo que se le está haciendo en el área de urgencias tranquiliza mucho esta parte y nos ayuda también a tener menos problemas tanto de complicaciones de la salud como complicaciones administrativas entonces trato de irnos siempre a nuestras pacientes hablar con respeto y decirles por qué o por qué no se quedan es fundamental concluyo nada más con una frase que dice que aprendamos no para acumular conocimientos como un tesoro personal sino para emplear lo aprendido al servicio del mundo en este caso a nuestras pacientes muchas gracias 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 yo quisiera comentar con ustedes mañana pues buenos días yo estaba allá en la oficina para haberse presentado doctor después de un año prácticamente nos volvemos a encontrar así en esta sesión ya en forma presencial porque pues estuvo tratando siempre de estar programando todas las condiciones generales a través de de estos medios entonces si quisiera reconocer el doctor Juárez y yo creo que la mayoría de ustedes ha captado la importancia que tiene ya la experiencia que tiene el doctor Juárez con toda tu juventud el énfasis que pone y la gran la seguridad porque donde llegan nuestros pacientes realmente es que siempre por este servicio por suficiencia más que la cuestión programada de consultas más se recuerden a su servicio doctor y de verdad el énfasis y la sencillez como se fue presentando la importancia que tiene un buen diagnóstico por las proporciones finales a las que llegan y que la mayoría precisamente de los que están aquí presentes pues tienen esa gran oportunidad de valorar a los pacientes a mí me dio mucho gusto doctor Juárez que empecemos estas sesiones presenciales en esta forma porque es un servicio importante y todo lo que él fue mencionando ya transmite su experiencia que se está ayudando aquí está la doctora que es la del área de todas asistencial doctora a mí me gustaría escuchar tu comentario porque tú recibes mucho entre Texas o la sentencia y lo que no se detecta en forma adecuada gustaría escuchar tu comentario gracias doctora desde primera parte pues muchas felicidades a Jaro efectivamente es joven sobre la experiencia acá dentro de la unidad y efectivamente el servicio de urgencias yo creo que sin demeritar ninguno de los servicios del hospital es la entrada la puerta principal del hospital para hacer un triage y una clasificación de los pacientes y efectivamente la mayoría de las fechas que de repente presentan los familiares es no me han dado informes de mi paciente en dos días en urgencias y no sé qué tiene no me han informado entonces el hecho de que si a Jaro salí llamar al familiar decirle qué es lo que tiene su paciente qué se le va a hacer y a lo mejor pasar a dos tres minutos para ellos ya se queda más rápido y le va a evitar problemas legales y molestias que al final se le pregunten en la dirección general yo el día de antier bajé ahí a la topo y estaba una señora de la tercera edad y me llamó la atención que estaba esperando ahí en el transfer y le pregunté me van a permitir en dos minutos ver a mi hija que tiene un día completo y no sé nada de ella entonces le sacaron la camilla dio a su hija le dio los informes y se fue muy contenta allá y le dio ánimos a la hija entonces yo siento que la sensibilidad que deben de tener los residentes como tú lo mencionabas a la fecha no va más es trabajo sabemos que la fuerza de trabajo del hospital de los muchachos pero en eso que tengan un poquito más de sensibilidad con los pacientes crean lo que el día de hoy siempre el día de mañana lo han hecho muchas felicidades a todos gracias doctora doctora también si quisiera porque usted también como la doctora recibe las quejas o los documentos recibe a los pacientes que se complica que en ocasiones se complica porque decía que no se identifican tempranamente los factores de riesgo quisiera explicar su comentario con todos los años de experiencia que lleva la doctora bueno pues bueno que nada felicidades por la ponencia sin embargo yo creo que esto así como dicen es la puerta de entrada pero también es la puerta de muchos problemas ahí llegan pacientes en donde la bomba va a explotar y a veces no sabemos para donde dirigimos y aquí lo más importante es que en un código no aparezcamos gallinas descabezadas todo el mundo gritamos todo el mundo queremos hablar y la pobre mujer está asustada y ese es uno de los principales puntos en donde se nos puede disparar las cosas la otra de acuerdo a la evaluación adecuada de los servicios de emergencia pues va a depender hacia donde vamos a dirigir a nuestros pacientes a veces por la carga de trabajo a veces porque estamos cansados a veces porque minimizamos la patología de la paciente la dejamos de ahí pasa código rojo y de repente código banter o una interconsulta y esa interconsulta se vuelve un ingreso entonces eso que comentan de la sensibilidad y demás es bien bonito comentarlo pero es mejor llevarlo a la parte muchas felicidades no pues quiero de verdad estos comentarios porque sinceramente a la doctora se leja pues le toca recibir las quejas sobre todo en los diferentes turnos en todos hay un asistente de la dirección y pues la doctora tiene una amplia experiencia fácilmente son los de ellos fácilmente me quedo corta ¿no? el servicio precisamente de la medicina clínica que ahí lo dijo muy claro y lo decía el doctor Juárez en la presentación cuantas veces no se le da la importancia querida y después se complica el paciente y le llega complicado entonces sí ojalá que todo esto no se quede nada porque es obligatorio venir a una sesión general sino es precisamente captar las áreas de oportunidad que se tiene en todo esto de aprendizaje y basados en la experiencia exactamente eso es lo que se ocupa en una forma muy sencilla presentó la principal problemática y vamos a estar insistiendo porque ese es el objetivo de las sesiones generales el estar nosotros actualizados en la problemática principal que tenemos dentro del hospital entonces pues sí no es de vamos no estamos viendo a veces entonces no no sino de verdad que aprendamos lo que se está actualizando en nuestra problemática del hospital y comparativamente las estadísticas finales que presenta el doctor es una situación fíjense lo importante o sea dentro de lo que se queda dentro del hospital que lo está catalogando de emergencia real y 50% para hospitalización ahí se está ahí se está viendo que se está valorando de comillas de coma de coma de coma pues gracias y muchas felicidades de la presentación fue así de agarraditos de la mano lo que están viviendo todos los días en donde están pasando los problemas si no estamos canalizando bien a los pacientes o les quitamos o les guía a la doctora lo de la sensibilización y qué veces es actual es la acción no nada más la doctora puso el otro ejemplo la información al familiar pues de verdad son cosas como les decía llevarnos de la mano de nuestra realidad lo que está pasando y que todos podemos poner un granito de adeno en cada uno de lo que hoy se trató gracias me complace darle y reconocer a los doctores por su lado